Pero ese es el daño. Es fácil sacar de esa roya. No, no, no. Hay que quitarle al tonelito. La referencia... No es tan rachos de un medio. Lo que es más calcio hace que el armonico gira en más. Es un cómico. Si se puede hacer un tonelito, no hay que quitarle al tonelito. 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 No, pero de todo lo más complicado es el laborio. No hay que quitarle al tonelito. 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 No se suele ir a la piel, no se suele ir a la piel, no se suele ir a la piel. No se suele ir a la piel, no se suele ir a la piel. No se suele ir a la piel, no se suele ir a la piel, no se suele ir a la piel. No se suele ir a la piel, no se suele ir a la piel, no se suele ir a la piel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!